Música Diles a tus ojos que no me miden Porque al mirar me hacen sufrir, me hacen llorar Que no me miden, porque me lleven Diles que tengan piedad de mí, ojos que me hacen sufrir Diles que tengan piedad de mí, ojos que me hacen llorar Música Ojos tentadores de mi amada Ojos que llenen mirando así Ojos que matan y que dan vida Tener clemencia, piedad de mí Música Ojos que matan y que dan vida Tener clemencia, piedad de mí Música Música